Bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de presentar para ustedes el primer seminario de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo Kentucky, que como ustedes pueden ver está dedicado a Rubén Garío, máximo exponente de la poesía modernista. Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido por su seudónimo literario, Rubén Garío, nació en Nicaragua en 1867. Fue poeta, periodista y diplomático, considerado como el mayor exponente del modernismo literario hispanoamericano y uno de los más importantes poetas de la literatura española en el último siglo. En su obra destacan los poemarios Azul, 1888, que es el que da inicio al modernismo, Prosas Profanas y otros poemas, en 1896, en el que se encuentra el poema Zonatina, que es el que vamos a analizar hoy, y Cantos de Vida y Esperanza, 1905. Murió en Nicaragua en 1916. Este seminario es de mi autoría y la realización es de un periodista, Pablo Lárez. Vamos a analizar brevemente algunas de las características modernistas de la poesía zonatina de Rubén Garío, en algunas de las estrofas, y vamos a estudiar algunas figuras literarias, como la metáfora, los símbolos, personificación, etc., así como la rima y el ritmo. El modernismo es un movimiento literario que preconiza una independencia literaria de hispanoamérica, hacia la supremacía de España y cuya máxima es la belleza absoluta y la perfección formal de la obra de arte. Lo encabeza en el cubano José Martí, que fue precursor del modernismo, y el nicaragüense Rubén David. Los modernistas buscan distanciarse del castecismo español y afirmar sus raíces americanas. El libro Azul, escrito por Rubén Darío en Valparaíso, Chile, en 1888, es la partida del nacimiento del modernismo. Según el crítico literario Juan Valera, el color azul significa para Rubén lo ideal, lo etéreo, lo infinito, la serenidad del cielo sin nubes, la luz difusa, la amplitud vaga sin límites, donde nacen, viven, brillan y se mueven los ácidos. Por esta y por otras razones me atrevo a asegurar que el azul, o azul, como en otras ocasiones lo llama Darío, es un símbolo fuerte y predominante en la poesía rubén Darío. Las características del modernismo, la fantasía, la exquisitez, el exotismo, el cosmopolitismo, verso libre, sinestesia, la musicalidad, gran riqueza léxica, la palabra con todas sus posibilidades expresivas, la búsqueda de la perfección formal, la evocación de la antigüedad grecolatina y la idea del arte por el arte. La idea de la sugestión y la musicalidad provienen del simbolismo, la belleza modernista a través de las imágenes visuales, el color, la música y los efectos sonoros. Entre los metros preferidos destacan el alejandrino, que es el que vamos a ver en Zonatina, y en Dodeca Silla. Otras características son el escatismo, o la evasión de la realidad del tiempo y el espacio. Estos poetas se refugiaban en lo que llamaban la metáfora, la torre de marfil, por la situación que ellos estaban enfrentando en estos momentos, situación de adversidad. El amor y el erotismo conciertan en realización del amor y de la mujer. Los temas americanos, en especial los temas indígenas, como ejemplo el poema Caupolicán, que todos lo conocemos. Poema Sonatina de Rubén Darío La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Qué ha perdido la risa? ¿Qué ha perdido el color? La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonora. Y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. Como ustedes pueden ver aquí, es un verso musical rítmico semejante a la sonata. De ahí el nombre Sonatina. La metáfora boca de fresa está comparando la boca con esa fruta jugosa y roja. Por lo tanto, es una comparación entre un término real y otro imaginario. Está pálida en su silla de oro. Estamos mirando a la princesa. Es una imagen visual. Está mudo el teclado de su clave sonora. Imagen auditiva. Se desmaya una flor. Personificación. Porque se le atribuyen cualidades propias de las personas a seres inanimados. Como pudimos ver, son versos de 14 sílabas métricas que se llaman Alejandrilos. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales. Y vestido del rojo, piruetea el lujón. La princesa no ríe. La princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente. La del pélula vaga de una vaga ilusión. Los pavos reales son un símbolo. Hay muchos animales que en otras estrofas tenemos que son símbolos. Y vestido de rojo, piruetea el bufón. Allá hay una imagen visual cuando vemos el color rojo del cual está vestido el bufón. Y una imagen cinética porque nos imaginamos al bufón corriendo de un lado a otro. Por lo tanto, son imágenes. La princesa no ríe. La princesa no siente. Como ustedes pueden ver, se repite la princesa. Eso sería un paralelismo que se hace de propósito para lograr la musicalidad del verso, el ritmo. La alivérula vaga de una vaga ilusión. La repetición del adjetivo vaga, lo cual es una aliteración. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golponda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de luz? Aquí vemos referencias a zonas geográficas exóticas, como vemos Golponda, China. Vemos preguntas retóricas. Además, la sinestesia, por ejemplo, la dulzura de la luz. Nos imaginamos, tenemos que paradear algo dulce. La sinestesia tiene que ver con los cinco sentidos. ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quieres ser golondrina? ¿Quieres ser mariposa? ¿Tener alas ligeras bajo el cielo morado? ¿Ir al sol por la escala luminosa de un rayo? ¿Saludar a los lirios con los versos de mayo? ¿O perderse en el viento sobre el trueno del mar? Aquí hay una metáfora también, en este caso, princesa de la boca de rosa. La otra vez fue de fresa, ahora la compara con una rosa. Aquí también vemos el escapismo, tener alas ligeras bajo el cielo volar. El trueno del mar es metáfora y también es sinestesia, porque estamos escuchando. Aquí, muy importante en la poesía rubén de Ariana son los símbolos, como los cisnes, el azul o azul, la personificación, cuando decimos que están tristes las flores. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlato, ni los cisnes unánimes en el lago del sur. Y están tristes las flores por la flor de la corpia, los jazmines de oriente, los melumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Aquí también vemos otras metáforas, vemos una anáfora, vemos el exotismo cuando habla de los más níderos, de los melumbos, dalias, rosas. Pobrecita princesa de los ojos azules, que están presa en sus oros, que están presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real. El palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme, y un dracón colosal. Como podemos ver aquí hay animales exóticos también, igual que el pavo real, que son también símbolos. Vemos otra personificación, metáfora, y las exclamaciones tienen valor emotivo, como esta pobrecita princesa. El juego de palabras y la musicalidad son muy importantes en su poesía. Oh, ¿quién fue el exipila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfín. ¿Quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida. La princesa está triste. Más brillante que el álbum. Más hermosa que abril. Aquí se le presenta también el escapismo. ¿Quién volara a la tierra? Calla, calla, princesa, dice el hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azorro, el feliz caballero que te adora sin verte, y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Aquí también vemos el epíteto cuando el adjetivo se antepone al sustantivo como el feliz caballero y vemos también otros símbolos. El periodo de la modernidad, particularmente en la literatura, estuvo marcado por Martí y Darío, quienes propusieron un cambio en la forma de escribir poesía con un lenguaje distinto, con símbolos y frases más profundas. La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con este nuevo movimiento literario que es el modernismo del segundo milenio, busca el vínculo de la realidad poética con lo trascendental y lo metafísico para encontrar dentro de la sensibilidad del poeta, del prosista y del artista, las condiciones que logren fortalecer la conciencia humana, abriendo caminos de amor, de paz e inmunidad a los vicios y pasiones, para que puedan atrapar y enlazar las energías del universo con el objetivo de lograr esos cambios necesarios al mundo. Con este seminario esperamos haber contribuido en algo a la formación profesional de los escritores de esta nueva época. Muchas gracias.